¿Te acordás cuando te contamos de las denuncias contra la empresa Tienz Consulting? Nosotros lo que denunciamos concretamente es que le han detraído a la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires que por ley le corresponden las facultades del Contralor y de las Juntas Médicas. Esto es realmente un disparate lo que hicieron. A mí me parece que el Estado debería tener la capacidad de hacerlo como se gestiona en otros lugares, pero considero que sí, que no deberíamos tercerizarlo. La mayoría de los locales de las prestaciones son cuevas. Muchos de ellos ni una camilla tienen. Seguimiento del paciente en historia clínica no se hace. A pesar de esas irregularidades, la ANMAC le adjudicó a esta cuestionada compañía el servicio de otorgamiento de licencias psicofísicas para quienes desean tener armas de fuego con una licencia. Tienz Consulting salió a tercerizarlo porque evidentemente no tiene lo que en la licitación se exige, que tiene que tener capacidades, condiciones técnicas y demás. Es nada más ni nada menos que la destrucción del sistema registral de armas. ¿Por qué de las empresas que son dos o tres, esta solo sale y se le da el total? Hoy, a través de la nueva Agencia Nacional de Materiales Controlados, la contratación muy cuestionada de la empresa Dienz Consulting hace que el sistema registral, que en su momento fue ejemplo a nivel mundial, esté en peligro. Porque prácticamente es el desguace de todo el sistema registral de armas de la República Argentina. Una empresa para, como dicen Consulting, para hacer este tipo de psicofísicos tendría que tener en cada pueblo de la República Argentina un lugar en donde hacer estos psicofísicos. ¿Y hoy por hoy qué pasaba con eso? Bueno, ellos tenían un plazo de 60 días que se pasaron completamente de ese plazo. No lo cumplieron. Es el día de hoy que no lo están cumpliendo porque ya tendría que estar en toda la República Argentina implementado y solamente lo han implementado. En Capital Federal, que hay tres lugares para hacerlos y en Provincia de Buenos Aires, que hay otros tantos o cinco lugares para hacerlos. La justicia investiga irregularidades a raíz de ese contrato millonario por lo que imputó a la titular del ALMAC, Natalia Gambaro. Vamos a ver si nos atiende la titular de esta entidad. Crearon de un derecho de la gente un negociado. Bien. ¿Y has tenido la oportunidad de hablar con Natalia Gambaro desde la asociación? ¿Intentaron acercarse a ella? No, Natalia Gambaro no quiere tener conversación con ninguna asociación, no quiere hablar con nadie. Ella lo único que quiere es llevar a cabo este negociado que obviamente le genera un rédito importante de 3.600 millones de pesos. Esta empresa se transforma en monopólica, capta todo el país y no lo puede cubrir. Está imputada Natalia Gambaro, están imputados los presidentes de la empresa Thyssen Consulting y están citados a indagatoria. Además, el darle a una empresa que tiene varias aristas que son bastante, bastante, bastante dudosas, no confirmadas, aparte del contrato que debe tener con el Estado, en la que no avalan que sea capaz de cumplir con todo esto. Primero no se le conocen sanatorios, no se le conocen médicos, no se le conocen clínicas de ningún tipo y abarca todo un país. Entonces terceriza todo. La mayoría de las sedes en donde la gente tiene que ir a hacer estos psicofísicos pertenecen a camioneros, o sea, a Moyano. La asignación de 10 Consulting es por lo menos dudosa. Todas las otras pruebas ya están presentadas. Ahora me falta presentar las pruebas contra Moyano. Es por eso que yo anuncié que iba a denunciarlo a Moyano por asociación ilícita, porque obviamente configuran una asociación ilícita, y una defraudación hacia el Estado, justamente por este tema. Lo grave de todo esto es que la salud de los trabajadores, en este caso de la educación, está totalmente abandonada. Acá no pasa por un tema de dinero, pasa por un tema de corrupción. Es la única, es monopólica. Es absurdo. Gracias.